El día de hoy les queremos compartir que, si me pasan la primera, el pasado lunes 16 de octubre dimos inicio a la campaña de vacunación invernal, a la campaña de vacunación que lo hemos hecho durante los últimos 20 años, una vacunación invernal para proteger contra influenza, pero en esta ocasión hicimos una campaña combinada tanto de influenza como con COVID y el día lunes hicimos esta presentación en la Ciudad de México, pero también en todas las entidades federativas se inició la campaña, se hicieron actos protocolarios y ya tenemos una semana vacunando con ambas dosis, llevamos un poco más de 1.7 millones de dosis aplicadas entre las dos vacunas en todas las entidades federativas y en todas las instituciones de salud. Si me pasan la siguiente, queremos recordar que la meta que tenemos para esta vacuna invernal es poder colocar 35.2 millones de dosis contra influenza y 19.4 millones de dosis para COVID-19. Como ya mencionó el señor presidente, es importante también para comunicar a las personas, si me pasan la siguiente, que este tipo de vacunación no es una vacunación universal, no es para todas las personas. Hemos enfocado a los grupos de alto riesgo, recordar que hay un grupo de personas que por sus características individuales tienen mayor riesgo de complicaciones y las vacunas, tanto en influenza como en COVID, han demostrado su utilidad para disminuir el riesgo de complicaciones en ciertos grupos. El principal grupo son de adultos de 60 años y más, sin ninguna otra condición. Después tenemos un grupo amplio de personas que van desde 5 a 59 años, que pueden tener algún tipo de comorbilidad que los pone en riesgo, están definidas en esto, enfermedades crónicas o tratamientos con medicamentos que les bajan las defensas. Pero los otros dos grupos importantes también son el personal de salud y las mujeres embarazadas. Son grupos de alto riesgo, recordar y pedirle a la población que acudan a los sitios de vacunación. La vacunación ya está distribuida en todas las entidades federativas, ya está distribuida en todas las instituciones de salud y lo que hemos pedido tanto a las instituciones federales como a las Secretarías de Salud de los Estados es que acerquen las vacunas a las personas en las unidades de primer nivel. El único grupo que es diferente entre influenza y COVID es precisamente el grupo de menores de cinco años a los que solamente son candidatos para recibir la vacuna de influenza desde los seis meses a los 59 meses. Y solamente recordar la siguiente, esta es una campaña nacional, estaremos difundiendo también en todos los medios y solamente también para recordar, las personas han preguntado sobre si se puede, si me pasan la última, si se puede vacunar las dos vacunas al mismo tiempo. Esto es una gran oportunidad, se pueden aplicar las dos vacunas y es lo que estamos invitando a la población de que prácticamente como son los mismos grupos, que se apliquen las vacunas en el mismo momento. Buenos días, pues señor Luis, buenos días a todos ustedes. Mi nombre, señor presidente, un gusto estar con usted el día de hoy. Lo vamos a vacunar contra influenza y COVID, Abdalá. Todo lo que nos puede hacer es importante, es mejor prevenir, mucho mejor. Y los invito a todos que puedan hacer. Las vacunas son muy seguras y ayudan. Muy bien, la vacuna de influenza, ¿se puede hacer simultáneamente con COVID? Señor presidente, va a ser el mismo brazo izquierdo o si usted lo prefiere, brazo izquierdo o brazo derecho. ¿Cómo están? De izquierda. ¿En la izquierda las dos? Ok, perfecto, muy bien, valiente. ¿Vamos a subir su manguita hasta el hombro si es tan amable? La derecha no está. No me ayudó mucho porque perdieron los astros. Oh, muy bien. Sí, ayer, ya lo supieron. Muchas gracias. La almohadilla, el color. Gracias. Gracias. Señor presidente. De acuerdo, de las primeras. Perfecto. Muy bien. ¿Va con la influenza? Sí, primeras este… ¿Toco su brazo? Sí. ¿Aplico? No se sintió nada. ¿Apretamos tantito si está lo mueble? Sí. Perdón. ¿Apretamos un poquito con su brazo derecho? Sí. El mensajero de la salud. Porque no había carreteras en el pueblo, sino el señor. Amor. No había carretera y toda la comunicación era corrido. Y entonces, con el presidente López Mateo, fue un buen presidente, que fue el que entregó los libros de texto por primera vez. Bueno, en mi pueblo, en la época del presidente López Mateos, llegaron los libros de texto gratuitos. Porque antes los padres tenían que comprar los libros y ese fue un buen presidente, impulsó mucho la educación y también la salud. Y llegaba a mi pueblo un barco con vacunas. Y estábamos en la escuela, no nos gustaba mucho, porque también llevaban hombrisera y vacunas. Se llamaba el barco el mensajero de la salud. Los planes de vacunación en México siempre han dado muy buenos resultados. Es una muy buena historia de salud pública. Qué bueno que estamos ahora vacunándonos. Seguimos con la palabra, señor presidente. Almadilla Colada. Gracias. En todos los hospitales, centros de salud, se van a poder aplicar las vacunas. En hospitales del Seguro Social. ¿Ya terminaste? Los hospitales del Seguro Social del Issste pueden ir a los hospitales del Seguro Social del Issste, también en hospitales de la Marina, de la Secretaría de la Defensa, en los hospitales del Seguro Social del Seguro Social del Issste. Todos los que son hospitales federales y el IMSS-Bienestar. Ya se está organizando para que toda esta temporada se pueda aplicar la vacuna y cuidarnos por el invierno. Pero para eso es esta vacuna, las dos ayudan con este propósito. Los que tienen más de 60 son los que recomiendan a los médicos que deben de vacunarse. Yo todavía no llego a 60, pero como tengo que poner el ejemplo, aquí estoy. Muchas gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias por la invitación. Pues todos están invitados también, tenemos dosis para todos ustedes. Adelante. Cuando se firmó el plan de Ayala en Puebla, se firmó en una comunidad, creo que es Ayushulco, en Puebla y firmó Zapata y salió a decirle a los que estaban afuera, el que no tenga miedo que pase a firmar, o sea, el que no tenga miedo que pase a vacunarse. ¿Qué tienen dudas sobre la vacuna, Abdala? Pues que no se dejen confundir que todas las vacunas que se aplican pasan por una prueba sobre calidad y que la salud pública no debe de utilizarse con propósitos políticos, son cosas distintas. La salud tiene que ver con los derechos humanos, es un derecho humano fundamental, nada de política, nada de ideologías. En los enfrentamientos entre las fuerzas del orden, policías, soldados, marinos, con miembros de la delincuencia, cuando hay heridos se respetan y se cuidan y los médicos, militares, enfermeras curan a los heridos de la delincuencia. Y en la guerra sucede lo mismo, se cuida a los prisioneros de guerra, se les atiende si están heridos, porque son cuestiones humanitarias. Se necesita ser muy dogmático, fanático para estar utilizando asuntos de salud en cuestiones políticas. ¿Considera que la justicia va suficientemente ágil para autorizar otras vacunas como la Pfizer, Moderna, y que ya puedan comercializarse en esta misma temporada? Sí, la COFEPRIS es de lo mejor que hay, porque está en manos de gente muy eficiente y honrada. Alejandro Sbarth es de primera, de primera, y todo su equipo. Y son profesionales honestos, muy humanos, no son traficantes o negociantes, no hay gente que esté pensando en el lucro, sino que sí tienen vocación de servicio. Pero entonces, ¿cree que esas vacunas ya puedan ser comercializadas en el sector privado en esta misma temporada? Sí, están haciendo las pruebas, ya están por entregar unas autorizaciones, ya Pfizer se aprobó y otras están estudiándose. Sí, justo para informar, el lunes 16 y 17 hubo esta sesión histórica de COFEPRIS, donde el Comité de Moleculas Nuevas discutió los expedientes que presentaron, tanto Moderna, Pfizer y AstraZeneca, hubo una opinión favorable para la vacuna de Pfizer, para una de las versiones que presentó Moderna, AstraZeneca se le pidió más información y lo que se espera es que tal vez en las próximas dos o tres semanas, tal vez a mediados de noviembre, poder ya tener del Comité de Moleculas Nuevas, ahora el Comité ya de autorización dentro de COFEPRIS. Una vez que el Comité de Moleculas Nuevas da esta recomendación favorable, hay una serie de… tienen que completar información del expediente y ya la última evaluación de autorización que se hace dentro del seno de COFEPRIS. Esta información para completar el expediente realmente falta poco, lo que me ha comentado la gente de COFEPRIS y se esperaba que en un periodo más o menos de tres a cuatro semanas desde lo que el Comité de Moleculas Nuevas expresó la opinión, se pudiera tener la autorización definitiva. ¿Hay alguna consecuencia de aquellas personas que se hayan puesto spulic a la que se va a poner ahorita? No, 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 como lo hemos visto, digo, todas las vacunas tienen esta autorización y la autorización por parte de COFEPRIS, como ya comentó el presidente, está certificando tanto la calidad, la eficacia y la seguridad. Y también ya se ha demostrado que los esquemas heterólogos de personas que vacunaron alguna otra vacuna pueden tener esta combinación de vacunas y sigue siendo igual de efectivo, igual de seguro. Es importante saber esto, porque ha habido desinformación y todo por interés o mala fe, interés o mala fe. Las vacunas pasan por COFEPRIS y se revisan, se estudian y se aprueban, se certifican para ser aplicadas. Las vacunas para prevenir influenza y COVID las tenemos garantizadas a todos los que las necesitan. De acuerdo a las disposiciones médicas, nos dicen en el caso de COVID lo mejor es de 60 años hacia adelante o quienes tienen alguna enfermedad, ya está eso estudiado, es técnico, es científico, es profesional. Y lo mismo el contenido, la calidad de las vacunas. Por interés en algunos casos se empezó a manejar que las vacunas que el sector salud está aplicando no son eficazes, han llegado a decir cosas que ni siquiera me atrevo a repetirlas aquí, porque son absurdos, gigantescos. Bueno, pero ya están garantizadas todas las vacunas para el pueblo, sin pago, de manera gratuita, de calidad y gratuita para todo el pueblo, como fue en la campaña de vacunación anterior, sin privilegios para todos y dándole atención especial a los más vulnerables. Pero, como también vivimos en un país libre, se decide que se puedan comercializar vacunas, que el que quiera pagar, comprar su vacuna lo pueda hacer. Quien tiene la desconfianza, quien tiene algún prejuicio, pues está en su derecho, somos libres. ¿Y por qué negarle su deseo de comprar la vacuna para írsela a aplicar? Entonces, está también eso garantizado, nada más que de acuerdo al protocolo se tiene que ver lo mismo, que sean vacunas confiables, que no haya ningún problema. La vacuna patria va muy bien, ya vamos a tener la vacuna patria este año, ya se hicieron todas las pruebas, pasaron las pruebas, ya México tiene su vacuna, eso es lo que puedo decir. Creo que el mes próximo, a finales de noviembre, ya se construyeron laboratorios especiales, ya se probó su eficacia y ya vamos a tener nuestra vacuna. Siempre, siempre las vacunas se van a aplicar de manera gratuita a todos, porque es un derecho, no es un privilegio.